TAN URGUAYA TAN URGUAYO COMO EL SENTIMIENTO DE LA BURGA EN CADA RETIRADA TAN CIUDADANA TAN PAISANA ENCENDIDA COMO EL SOL TAN URGUAYA COMO VOS TAN CIUDADANA TAN PAISANA ENCENDIDA COMO EL SOL TAN URGUAYA COMO VOS TAN CIUDADANA TAN PAISANA ENCENDIDA COMO EL SOL TAN URGUAYA COMO VOS CX38 EMISORA DEL SUR 1290 AM Buenas noches amigos esto es EMISORA DEL SUR transmitiendo esta noche directamente desde la sala Cita Rosa Dayana buenas noches Buenas noches Nelly gracias por acompañarnos esta noche tenemos a Macu ya hablando dijo que empezaba a puntuar esta fiesta y comenzó super puntual son las 8 y pocos minutos son 8 y 4 minutos y está en este momento dando apertura lanzamiento de este libro La Bufanda de la Viada tenemos un programa extensísimo ¿verdad? un montón de invitados super largo una programación muy larga muchos músicos 25 números musicales y uno que está fuera de libreto que no fue programado que es la presencia de Daniel Biglietti en el escenario que bueno amigos los invitamos a estar prendidos a la 38 con este programa excepcional los dejamos con Macu y esta presentación de La Bufanda del Aviador este es un poco el eslogan que teníamos en Ediciones de Uno y fue un placer en Ediciones de Uno haber editado a Macu hace ya bastante tiempo el anterior libro a este por lo tanto es una cuestión de honor estar acá con él participando de este festejo creo que la sacada de un libro más que nada es un festejo es compartir una alegría con amigos como todos ustedes lo son de Macu cuando yo empecé a escribir veía en algunos espectáculos de canto popular o de rock and roll a Macu leer sus poemas y esa presencia me hacía ver como el poeta uruguayo vivo era el único poeta que yo conocía y para mí es un honor estar con él yo quiero agradecer en primer lugar a todos nuestros compañeros artistas a todos los que están aquí ya sobre el escenario a los que están por llegar agradecer a la dirección de la sala Cita Rosa que cumple nueve años a la compañera Mariana Gerosa nosotros tenemos que comenzar muy temprano a las 20 horas en un país donde decimos a las 20 para empezar a las 10 parece un poco utópico pero tenemos que hacerlo porque somos muchos yo quiero escuchar a todos mis compañeros yo decía si yo tuviera una casa grande haría esto mismo con mis amigos con mis compañeros estarían exactamente los mismos y los que no están no están no están porque están de gira como Pablo Estramín para que pido un fuerte aplauso no está tampoco mi hermano de sangre y de vino Eduardo Darnoyán Miralles ha sido una época dura y difícil llegar a los 57 con tanta pérdida quizás muchos de ustedes no le conocen era un músico finísimo un ser humano extraordinario puta madre Marcos Gabay Vigil que no está con nosotros son ausencias que no tienen remedio trataremos de remediar esta noche esas ausencias compartiendo las canciones de gente muy joven de gente más veterana de algunos próceres que han hecho el honor de compartir este escenario con nosotros yo quiero agradecer especialmente a la dirección de esta sala Mariana Jerosa quiero agradecer a todos los compañeros técnicos quiero agradecer a mi compañero director Sergio Sacomani director de las cuatro radios del Sodre francamente con todo respeto el único proyecto cultural serio que conozco en el Uruguay un aplauso para mi zona del sur no estoy diciendo que no haya proyectos culturales los hay son individuales particulares empresas privadas Macachín tiene un proyecto cultural una editorial que se llama Yaguru edita libros con la terquedad que lo caracteriza desde toda la época de la dictadura por eso quiero pedir un aplauso para el programa Huellas de Coca-Cola porque no me duelen prendas porque me apoyaron como apoyaron a otros artistas en fin quiero agradecer a personas anónimas que han contribuido con este encuentro de hoy agradecerles a todos y ahora nosotros vamos a retirarnos para dejar paso al primer artista es un trovador es un cantautor tengo el honor que esté con nosotros esta noche es mi amigo mi compañero mi hermano joven es un exquisito compositor ha hecho un disco fantástico este año se llama Darío Iglesias un fuerte aplauso bueno va a comenzar entonces ahora el primer espectáculo con Darío Iglesias amigo de esta emisora que está acompañándonos siempre lo dejamos con Darío Somos carne provisoria terca y fugitiva Somos solo una canción que archivarán un día Un viento que pasará arena que va gotas en el mar somos retazos de Dios flotando a la deriva somos bichitos de luz agotando las pilas un sueño que pasará días que se van pura soledad menos mal los vitos no se borrarán Tom yo vi mi chico bar que no se irán menos mal que Mozart y Juan Sebastián tienen mil milenios para armonizar somos tinta invisible páginas vacías somos juguete de lata que abolló la vida la lluvia en un cristal que se va a quebrar van a vanidad van a vanidad menos mal los vitos no se borrarán jamás Tom yo vi mi chico no se irán jamás menos mal que Mozart y Juan Sebastián tienen mil milenios tienen mil milenios para armonizar demonizar menos mal que vos también estás acá 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 pero no se es tan claro yo vi muchas gracias aquí desde la transmisión desde la sala citarrosa escuchamos recién a Darío Iglesias haciendo el primer tema es un polifacético ahora cambiamos de instrumento si, si, si ahora cambio de instrumento del piano a la guitarra pero te cuento toca Aprendió hasta a tocar el violín Qué maravilla, es un muchacho realmente joven Muy joven, muy joven Darío tiene 32, 33 años Y debería estar este jueves Con nosotros en la mañana Bien, bien, así que ya saben amigos Lo escuchamos La canción que hicimos recién La hicimos con Eduardo Rivero Letra de él, música mía Hace algunas semanas Nada más Me pareció adecuada para hoy La canción que viene ahora se llama Aire de Diciembre Sé que al Macu le gusta Así que, Aire de Diciembre Fue como siempre Suele pasar Un par de miradas Y disimular La gente, el alcohol Sonando la música Habrá que salir A bailar Y cruzaron Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras Yo casi nunca vengo acá Cómo te va Y cómo te llamás Y que el destino Juegué Juegué Como casi siempre Suele pasar Un par de llamadas Volverse a encontrar Una mesa de bar Que van a tomar Y a falta de música Habrá que saber Conversar Se contaron Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis historias Yo trabajo con mi papá En el local Y vos a qué te dedicas Yo toco el piano Cuando nadie me ve En lugar de ponerme a estudiar Ya lo sé Y me quedan Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis materias Cuando termine la facultad Voy a viajar Me quiero independizar No quiero ser No quiero ser Como mamá A su edad No Pasaron Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cervezas Yo tuve un novio Que me dejó Me abandonó Alguien me lo quitó Yo tuve novia Pero no Me quiero acordar Para que Si ya fue Lo que fue Ya se fue Y fueron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis recuerdos Mi tío me llevaba a pescar Me hablaba del mar Y yo tenía un ovejero alemán Que me iba a esperar Al salir de la escuela Vuela entre Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis sonrisas Y luego caminar por ahí Donde viví Tres cuadras para allá Es tarde Pero si querés Pasa La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos Y muy poco más La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos Yo toco el piano cuando nadie me ve Yo tuve novia pero no me quiero acordar Mi tío me llevaba a pescar Me hablaba del mar Muchísimas gracias Este fue Darío Iglesias Aquí desde la Sala Cita Rosa En la presentación del libro de Atilio Duncan Pérez de Acuña Macunaíma Nuestro querido Macu Exactamente La bufanda del aviador comienza de esta forma la fiesta Y ahora cómo sigue Macachín nuevamente Les voy a leer una pequeña carta Macu Razones personales me impiden estar hoy contigo Creo que nunca te he comentado la cantidad de veces Que me sentí conmovido frente a un poema tuyo No es necesario que los amigos logren esto para creerlos Pero contigo se dan las dos cosas Al amigo querido y al poeta conmovedor Va mi abrazo Nos encontraremos en el camino Rubén Oliveira Bueno, buenas noches Me toca a mí presentarme a ustedes Porque todavía no había venido La voz inconfundible de Tabaré Rivero Que es quien sigue con esta fiesta Aquí en la Sala Cita Rosa Sobre todo en un evento como este Del Macu Que es un hermano, ¿verdad Maca? Exactamente A ver, voy a preguntarle acá al amigo ¿Vamos a hacer una más? No, me voy a quedar para la próxima canción del próximo invitado Buenísimo Entonces ahora sí Vamos a llamar al próximo invitado Que venga al escenario Que es nada más y nada menos Que Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez Detrás de esa melodía Que persiguen los cantores Las voces, las voces se alzan al cielo Pidiendo tiempos mejores Razón de los que se atreven No hay razón para impedirlo La historia se va cantando Y contando siglo tras siglo Las penas se van cantando Pues la memoria es un río Que alcanza cualquier orilla Va inundando al olvido Las voces se van buscando Una melodía eterna Que descubra en los finales El nombre de lo que empieza Herencia de don Alfredo Que marcó mis estribillos Para aprender el idioma Que hablan la noche y los brillos Sobre tierra o sobre asfalto Con el agua o con el vino La historia se va escribiendo Entre vecino y vecino Las penas se van cantando Pues la memoria es un río Que alcanza cualquier orilla Va inundando al olvido Las voces se van buscando Una melodía eterna Que descubra en los finales El nombre de lo que empieza El nombre de lo que empieza Como dijo aquel poeta Para nacer he nacido Y en medio de la tormenta Se encuentra lo que se ha perdido Y así de las vocaciones Que abracé desde muy niño Perseguir sus nacimientos En la que se hizo destino En la que se hizo destino Las penas se irán cantando Pues la memoria es un río Que alcanza cualquier orilla Va inundando al olvido Las voces se irán buscando Esa melodía eterna Esa melodía eterna Que descubra en los finales El nombre de lo que empieza Que descubra en los finales El nombre de lo que empieza Laray, lararay, lararay, lararay Lararay, lararay Lararay, lararay, lararay Lararay, lararay, lararay Minutitos, tres instrumentos Darío Iglesias En ese escenario, brilla Seguimos escuchando a Gastón Gracias Macu Bueno, se cosecha lo que se siembra Y por supuesto que esta canción Esta noche va dedicada especialmente A un faro en nuestro camino El señor Rubén Oliveira Antes que cierren La última puerta de este bar Va descubriendo Secretos de la soledad Antes que cierren Un cine más en la ciudad Y en vez de Chaplin Pongan un shopping o un garage Después de tantas penas Vale una pena más Jugarse al corazón Ese bobo que trabaja Más que vos y más que yo No, 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 no Antes que creas Que no hay sirenas en el mar Y te lo expliques Viéndola tele en un sofá Antes que suene La última nota de ese bar Es que van silbando Los desahuciados al azar Después de tantas penas Vale una pena más Jugarse a que no son Los señores ni los héroes Más que vos Ni más que yo Antes que creas Que lo imposible no es verdad Y te lo expliques Viendo la vida en un bazar Viendo la vida en un bazar Antes que creas Que lo imposible no es verdad Y te lo expliques Viendo la vida en un bazar Después de tantas penas Vale una pena más Jugarse a la emoción Jugarse a la emoción Que a pesar de todo Espera en el último rincón All you need is love La visorio ni Antes que cierren La última puerta de este bar Va descubriendo Secretos de la soledad Después de tantas penas Después de tantas penas Vale una pena más Jugarse al corazón Ese bobo que trabaja Y te escribe esta canción Antes que creas Que lo imposible no es verdad Antes que creas Que lo imposible no es verdad Antes que creas Que lo imposible no es verdad Antes que creas Que lo imposible No es verdad Era Gastón Rodríguez Haciendo su segundo tema En esta presentación De la U-Panda Del aviador Los dejo con Toda el Rivero Y que buenas canciones Son las de Gastón Rodríguez Son las de Gastón Rodríguez Son las de Gastón Rodríguez